RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias Estamos en Navidad, se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas, se escucha un coro en el cielo La latilla, los puñuelos, los vamos a preparar Porque se acerca la fiesta, la fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Que este año no haya tristeza, le pido a mi Dios del cielo Que no nos falta su ayuda, ni a los pobres su consuelo Para que todos se alegren, cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones, que nadie esté triste Vamos a brindar Levanten el alma y los corazones, que nadie esté triste La latilla, los corazones, que nadie esté triste La latilla, los corazones, que nadie esté triste Estamos en Navidad Se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas Se escucha un coro en el cielo Siete de la mañana, dos minutos Como dice la canción de Guayacán Orquesta Estamos en Navidad Se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas Se escuchan todas Y la gente anoche estaba celebrando Fuera de los grados de los colegios También están celebrando Recibir el mes de diciembre, el primero de diciembre Este mes de Navidad Que lo hacen con todo el cariño Espero que todos hayan amanecido muy bien En el departamento del Chocó Y cada una de las personas que nos ven a través de las Redes sociales, los cibernautas Hayan amanecido todos bien Don Pedro Valdés, como amanece Rafa, bastante bien, gracias a Dios Saludarle a usted y a toda la gente que nos ve A través de las redes sociales A la gente que nos sigue Por diferentes medios Estamos en Navidad, ¿no? Veo Así el aire de Navidad ya en el canal Con adornos navideños y todo eso A los muchachos de la cárcel Saludarlos también Especial Ahí deben estar ya Pendientes de todas Todo lo que se viene Usted no celebra Va a celebrar mucho aquí No tengo para celebrar Mañana está de cumpleaños El amigo Nelson Cuesta A carajo Festería Ha invitado También está de cumpleaños el amigo Chancho ¿Chanchito? ¿Chanchito? Chancho su amigo, señor ¿Mañana? Mañana también Mamacita Entonces Es mejor Irlo cogiendo con calma, señor Con calma porque se vienen Todas las celebraciones del mundo Sí, señor Cumpleaños Navidades Todo Las novenitas Los reencuentros El Tutaina Tuturumaina Sí, señor Eso de las novenitas Sí, ya debe estar alistándose Eso es un motivo para Para compartir Desde los amigos, ¿no? Sí, señor Los que no viven en Quiddoque De pronto llegan en estos días A celebrar la Navidad En familia A saludar a la mamá El papá Los hermanos Y regresarse otra vez Para su sitio de vivienda Puede ser en cualquier lugar De este país O del mundo Esperemos que lo hagan En sana paz Y tranquilidad Tuve usted ayer Por Tutunendo, ¿no? Sí, señor He estado ayer En Tutunendo Hubo una actividad De la oficina de la mujer Estaban De la oficina de la mujer Del municipio de Quiddo, ¿no? Doña Luz de Valencia Martínez En cabeza de ella Estaban graduando O cerrando Casi un ciclo Y empezando A la misma vez otro Con 40 mujeres En el tema De emprendimiento Recuerde usted que Este año Se habían iniciado Unas actividades Con unas mujeres Para que Ellas aprendieran Algún tipo de Actividades A ser más emprendedoras Ayer he probado La sazón De estas mujeres Señor Con un muy buen almuerzo Era las que iban a estar En San Pacho Exactamente Ese mismo grupo Sí, señor Que estuvo Pero estuvo muy reducido Recuerde usted que Pues la San Pacho No estuvo tan Tan concurrido Las festividades Entonces estas mujeres Lo que decíamos ayer Terminaría haciendo pérdidas Hacer unas inversiones Para que después La gente No les No llegara O sea No se cumplir Los objetivos Al hacer esto ¿Qué tal vio Tutunendo? ¿Estaba el río limpio? No señor Súper sucio Súper sucio Más sucio Que de costumbre Me estaban diciendo Hay varios días Ya de derrumbe Se está trabajando En la vía Complicado este tema De la vía Señor Ayer estuve hablando Con algunos Líderes de Tutunendo Y me dicen Que eso finalmente Una posición Racionable Sería Cerrar la vía Que va a terminar Cerrada la vía Quinto Medellín Por un tiempo largo Señor Se está exponiendo La vía De muchas personas Diariamente Que están pasando Por allí Hay derrumbes Hay derrumbes Permanentes Estos trabajos Usted sabe Que lo que me dicen Es que esta agua Caen al río Y por allí Alcanza a tomar Una foto Más adelante Se la comparto De cómo estaba El río ayer En Tutunendo Señor Mire Preocupante Porque se viene Y esa es la preocupación Grande Porque ahora que se vienen Todas las personas Muchos vienen En su vehículo En su carro A pasar la navidad Y a visitar La familia Y se vienen Por esta ruta Aconsejarle A todas esas personas Que si pueden Se den la vueltica Por Rizaralda Que tampoco Está muy católica Pero es más segura Aparece Por eso Que esta Entonces O calculen bien Y no lo hagan De noche Si si Háganlo de día Muy madrugados No debería ser el riesgo Metérselo en la noche Por allí Muy madrugados Si porque ya tuvimos Una familia Que Que se vinieron Tipo Casi once De la noche De Medellín Y eso Terminó una tragedia Entonces Háganlo muy madrugados Para que Logren Ahora Si la carretera Se presta Pues Y no hay Deslizamientos De tierra Pueden pasar Y llegar Temprano A Quibdó Si señor Me manifestaba Una docente Ayer en Tutunendo Extra micrófono Que Prácticamente Casi una denuncia Me decía Que lo que tiene El ejército Montado en esto De las vías Con los retenes Es un negocio Señor Ah caramba Termina siendo Un negocio Porque Dejan pasar A los que les dan Las dos litros Con Con alguna cosita Por debajo Cuando digo Una cosita Sería pues Algún tipo De aporte económico Claro Que a los que no Se la montan Allí los dejan Cinco Seis Siete Horas Bueno Lo que ha venido Denunciando mucha gente ¿No? Que bueno Que eso se puede Convertir En una retención Ilegal Porque así sea El ejército El ejército No puede Frenar A una persona Que viene Para su casa O que viene A hacer una diligencia Seis, siete horas Pero si lo hace El ejército Está justificado Señor Le dicen Que por Seguridad Y por seguridad No lo dejan pasar Lo dicen Que porque Hay amenazas De derrumbe Y por amenazas De derrumbe No lo dejan pasar O porque hay maquinaria En la vía Y por O sea Ellos tienen Todas las excusas Todas las excusas Para no dejarlo pasar Señor Y son cinco Siete horas Las que permanece La gente allí Recuerde usted Que ya ha habido Enfrentamiento Claro Entre civiles Y ejército Pero me lo ponía De presente ayer Una docente En el corregimiento De Tutunendo Señor Y que no entienden Y lo hemos dicho aquí Para que hacen eso Si nunca hay acompañamiento Si o sea Hacen un Un retén Reúnen Quince, veinte, treinta carros Y simplemente Les dicen Sigan Cuando ya estén todos Pero que no hay un acompañamiento No es decir que el ejército Vaya adelante o atrás Sino que Y ese acompañamiento Y ese retén De treinta vehículos Entre camiones Que son muy lentos En su andar Eso le quita tiempo Al que viene En su automóvil O en su camioneta Porque usted sabe Que tiene mucho más Velocidad Pues Con toda la prudencia También Entonces Es una Una bobada Ahora Dejar varado A toda la gente allí Treinta vehículos Es quedarse Prácticamente varado Entonces ahora Si no es el ejército Son los indígenas Porque esa es la otra Cuando los indígenas Quieren Salen con el cuento De que el gobierno No les cumple Con todo este detalle Y por esa razón Detienen También A los vehículos Les piden recursos En fin Es un solo desorden Que alguien Tiene que ponerle Ya el corte A toda esta situación Para que la gente Pueda transitar Normalmente la vía El problema Es que nuestras vías Pedro No tienen recursos Esos 720 mil millones De pesos O 720 millones Esos 720 millones De pesos Que Están Que se pidieron En el En el paro Pasado Para poder Gestionarlos Para las vías Hoy el gobierno No los tiene El ministro de Hacienda Ha dicho Le ha negado Esa posibilidad Al ministerio Del transporte Y es una situación Gravísima La que nos está pasando Para Las vías Del Choco Que no sé Cómo vamos a hacer Ahí está el río ¿No? Se está sotunendo Allá el señor Hasta Nueva Orden Un río tan hermoso Como este Y estamos perdiendo El turismo Por esto Y la gente va Pero con la gente Llega y ve Este río Así dice Dios mío bendito Si le toma Tirarse la aventura De llegar hasta Hicho señor Que no sabe En qué condiciones Le va a encontrar También Porque recuerda La gente se está yendo Para Hicho Que es un muy buen Balneario también Pero lo iba a decir Usted Estuvimos Y nos encontramos Con la sorpresa Que Igual No más bonito Estaba este Estaba más bonito Dos situaciones Como esa Le quita la oportunidad Un corregimiento Como Tutunendo También De que sus pobladores Puedan tener Unas entradas Porque Mucha gente Le juro Que cuando ve el río Así Inmediatamente Se devuelve Si señor Toma la opción De irse para acá Para el sur Si señor Y sobre todo Cuando Usted me preguntaba Que estuve En Tutunendo Ayer Precisamente La actividad Que fuimos A cubrir Fue Está encaminada A este tipo De acciones Donde Un grupo De mujeres Se preparó Tienen hoy Unos galpones Están haciendo Unas crías De animales Para atender El turismo Para brindarles Un pollito Ahumado Para brindarles Un buen Sancochito De pollo Para servir De apoyo A esta gente Que estas familias Que van Y de pronto Necesitan una señora Que le prepare Los alimentos Y todo esto Estas señoras Han sido capacitadas Para eso Pero No sorpresa señor La gente Llega Y lo primero Que piensa Es devolverse señor Pues claro Se devuelve cualquiera Porque El que conoce Y el que le gusta Ir a Tutunendo Pues Sabe que Tutunendo Tiene un río Hermosísimo De otro lado Pedro Déjeme Es posible Hombre Y esperemos Que llegue Prontamente Hemos invitado Hoy al presidente De la fundación Fiesta franciscana A nuestros estudios A Ramón Cuesta Valencia Para hablar Del tema Alajas Fundación Fiesta franciscana Todo esto Que Pues se ha venido Tocando en los últimos días Y que La gente está A la expectativa Sobre todo En la expectativa De conocer De ver Las alajas De Que le han donado O que le han regalado Al seráfico de Asís Si señor Mire Es donde debe haber Preocupación También Rafa Es en la familia En el seno De la familia Sánchez Montes de Oca Claro Anoche se ha expedido O hemos conocido Anoche Ya vi que es un video Que tiene más de 12 horas Eh Donde El 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 Ha dicho ahorita Que Lo que le van a Hacer a Doctor Odín Sánchez Es un Juicio señor Si hablan de un juicio Político Lo que no entiendo Es porque le tienen que hacer Juicio político A Odín Sánchez Montes de Oca Y Que no entiende señor Porque tienen que hacerle Juicio político Porque es un político Sí pero Sí pero O sea Lo que pasa es que uno espera Y espira Que estos grupos Al margen de la ley Pues Eh En su momento Pues le Se toquen el corazón Y Dejen En libertad A un hombre como Odín Sánchez Montes de Oca Ahí Esto es un sufrimiento Más para la familia Cuando hoy A las 9 de la mañana Se va a hacer Realizar una marcha Precisamente Eh Para que lo liberen A él y a los demás Secuestrados Entonces ahí es donde Uno no comprende Por qué un grupo Como este no No quiere Y no hay una razón Tampoco Pedro Una razón Que uno puede decir Hombre es que lo siguen Retiriendo por esto Porque no han dado Una razón Eh Rafa Ha dicho el ELN Lo vamos a mostrar Más adelante Las razones Las han dado Dicen que Eh Y Lo que dicen es Contra él y su clan Lo que no han especificado Es Cuál sería el clan Y dice que son por los delitos Cometidos Contra la sociedad Chucuana Señor Entonces lo que hay Es que preguntar Exactamente Rafa Que le están cobrando Al doctor Odín Sánchez Dios mío bendito Una Una situación Difícil Difícil Bastante difícil Rafa Y es de Para la familia Y para la sociedad Chucuana Claro que si De mucha preocupación Señor Usted sabe que Eh La familia Sánchez Montes de Oca Quierase o no Ha sido Eh Señalada Ha sido mencionada Ha sido atacada Ha sido perseguida Recuerde usted que La doctor Laulene Días pasados Aspiró a algunos Algún cargo De Administrativo Y Y llegaron Hasta el seno O hasta Hasta el interior Del ministerio De educación A Casi que a impedir Que llegara a ser Secretaria De educación O que la intervención Quedara en cabeza De ella Recuerde usted Los ataques Que ha tenido La doctora Pris Sánchez En su intención De llegar al senado Después que llegó También en su Segunda aspiración Recuerde usted Que fue Patrocinio Sánchez Recuerde Que Odín Ha estado Privado De la libertad Señalada No podemos Tampoco Rafa Decir Que no sabemos De qué Hay que saber Que la familia Sánchez Ha pasado Por unos señalamientos Bastante grandes Y que estos han llegado Al seno del ELN Y podríamos creer Que por allí Cuando se habla De clan Se está señalando A la familia Sánchez Montes De Oca O se está señalando Al grupo político Al que ha pertenecido El doctor Odín Porque pues Cargos públicos Como tales No recordamos En la hoja de vida El doctor Odín Que haya desempeñado Muchos Pero que pertenece A una familia Que ha venido Siendo señalada Y que ha ocupado Muchos cargos aquí Hay que reconocerlo Señor Es una realidad Pero iba a decir algo Pero prefiero callar A eso que iba a decir Porque Mejor Como dicen por ahí Mejor callo Pero bueno De otro lado Mire En otro tema El mismo tema Que venimos tocando Que Belén de Bajirá Que no sé No sé El gobernador del Chocola Le ha enviado una carta Como lo hizo El gobernador de Antioquia También el gobernador del Chocola Le ha hecho llegar Una carta Al señor presidente Juan Manuel Santos Sobre este tema Belén de Bajirá Que en estos días Pues se pone Más calientico Porque va Pues una comitiva A realizar un plantón En la plaza de Bolívar Para que el gobierno Escuche el clamor Del departamento del Choco Que viene Tocando puertas Desde el año 2000 En este En esta pelea Entre el departamento El departamento de Antioquia Y el departamento del Choco Por problemas limítrofes Belén de Bajirá Se chocó O Belén de Bajirá De Antioquia En fin Hay que buscar Un Como se dice Un referee Para poder Mirar Como se va A terminar Esta disputa También Ayer fue Lanzado el plan Navidad Pedro Aquí En las Parque Manuel Mosquera Garcés Por parte del señor Alcalde del municipio De Quidó El profesor Isaías Chalá Y estuvo La policía Y el ejército En este plan Lanzamiento Del plan Navideño Plan Que tiene que tener Diría yo Mucha seguridad Para la tranquilidad De la comunidad Quindoseña Porque hoy Y anoche Lo tocaba Con algunas personas Manifestaba Muchos de ellos Que Que al menos Sus hijos Se quedaban En En la sitio Donde vivían Que ahí Tienen agarrones Están agarrados Con los hijos Y muchos padres Hoy Pedro Diciéndoles Me da mucha pena Pero ustedes Para acá no vienen Y los hijos Empujando Y lo que Como así Que mi amigo Tal Mis amigos Tal Que yo tengo Un compromiso Andan los padres Muchos de ellos Otros Iban a traer A sus hijos Normalmente Para Para poderlos Ver Y hablar Y con ellos Y que vean La familia Pero otros Se quedan Y todo a raíz De los hechos Que han sucedido En los últimos Días O meses Aquí en el En el municipio De Quindó Pues esperemos Que Este plan navidad Que fue lanzado El día de ayer Por parte de la policía Y del ejército Nacional Pueda dar Un resultado Importante Y también Desde aquí El mensaje Para los jóvenes Y todas las personas Que Pues de una u otra Forma Andan queriendo Meterse en problemas Que pasemos Un mes de diciembre Tranquilo Y el 2017 Tranquilo Es lo que se viene Para que no haya Ningún inconveniente Don Pedro Valdés A ver si Podemos Parrandear Como se dice En sana paz Paz y bien señor Si claro A que hora Quedó venir el presidente De la junta Pues yo pensé Que ya iba a estar aquí El presidente Porque me dijo Que tenía a las 8 Una Diligencia O una reunión Le dije Véngase Temprano Para que podamos Dialogar con usted Sobre festividades Las fiestas de San Pacho Y que Es también uno de los temas De moda Aquí en nuestra En nuestra ciudad capital Y en el departamento Y todo el mundo Quiere escucharlo Hoy va a estar El viceministro De las TIC En un guía Esperemos también Poder hacer contacto Con su Alcalde De este municipio Para ver Que va a ir A 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 Hay choques Entre blancos Y negros Hay que decirlo así En esos términos Me lo dijeron Y están pidiendo Están clamando De que por favor Las autoridades Le pongan más cuidado A lo que está pasando Al interior De la cárcel De Pedregal En Medellín Señor Situación Brava Están retenidos Pagando Unas condenas Y están peleando Entre negros Y blancos Eso no debiera existir Ahora Está bien Que uno esté En una cárcel O la persona Esté en una cárcel Pagando un error De la vida Por sus Por Por no querer Estar de pronto Muchos Derechitos Pero Hombre No atenderlos En la parte de salud Y darle comodidad También Es muy duro Muy muy duro Eso sí Muy muy duro Tenemos a ver Qué vaya a pasar Con esta situación Hombre Y que el gobierno En verdad Le preste la debida atención A todos estos problemas De las cárceles Sí señor Mire También Solamente la de allá También han expedido Un comunicado señor Se ha creado una mesa Al interior de la cárcel Al parecer Son Internos Que vienen Pagando Condenas Unos Porque les ha sido Comprobado Otros Dicen ser Inocentes Pero igual Están Pagando penas Al parecer Tienen Señalamientos Con vínculos Entre la FARC Y el ELN Y lo que Lo que están solicitando Es que Ahora en este momento Que se están haciendo Y se está hablando De acuerdo También se han tenido En cuenta Estos internos Y que Piden ellos Que Pues que no se les dé La libertad Porque si Porque si o porque no Porque simplemente Pertenecen a un grupo O han sido Sindicados De pertenecer Sino que también Se ha evaluado El comportamiento Interno de ellos Que se empiece a mirar Si hay posibilidades De algunos beneficios Para ellos Vamos a tener La carta completa Y estamos haciendo Lo posible A ver si podemos Tener una entrevista Con uno de estos internos Esperemos que Esperemos que Que se pueda Realizar esto Y todo vaya Paso a paso Para poder Ir organizando Todas estas situaciones Siete de la mañana Veintidós minutos Hagamos Pausa Y ya regresamos Con más noticias Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización Científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico oficiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos Del Pacífico Carrera 4 Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Restaurante bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente Para los mejores momentos Donde usted Además de almorzar O cenar Podrá tomar una copa De vino o cerveza En excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón De mi tierra Platos típicos Frutos del río Y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo De eventos sociales Contáctenos en la calle 26 Número 955 En el barrio Alameda Reyes O a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 O al 310-313-6312 Restaurante bar Doña Jacinta Salzón de la luna Melodías Pidiendo perdón Llega a Kiddo Tu línea afro Tu línea capilar Tu línea facial Tienda de cosméticos Noemí Arboleda Ubicados en la carrera sexta Número 3067 Para que la belleza Reluzca